preparados para una nueva aventura pues sí chicos en este vídeo les voy a presentar este nuevo mapa el mapa del castillo mágico donde muchas cosas pasan y cuidado para no llevar un susto en este halloween no te pierdas nada de lo que va a estar en este mapa te enseñará cómo hacer todas las tareas también cuáles son las clases más favorecidas si quieres aprender de todo no te lo pierdas ha 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 ha